Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar Erwan. Cruza el umbral y entra en un mundo nacido de recuerdos. Defiéndete con una cámara mientras resuelves los misterios de la muerte en una evolución reverente del horror de supervivencia de los 90, integrando cámaras fijas y perspectivas por encima del hombro. Estamos hablando de Erwan, videojuego desarrollado por Vincent Adinolfi, que no sé por qué me suena, pero podría incluso ser un videojuego latinoamericano. Bueno, no sé porque la poca información que encontré de Vincent es que es de Estados Unidos. Erwan tiene un estilo de videojuego tipo Lofi, o sea con estética tipo videojuegos de Playstation 1, ¿no? Estamos hablando como Silent Hill o como los primeros Resident Evil. Así que vamos a probarlo hoy y espero me acompañen en esta terrorífica experiencia. Y a ver si entendemos algo de inglés. Bueno, tenemos New Game. Voy a jugar el juego con Control. A ver si de pronto así podemos jugarlo mejor. A ver... Ah, sí, sí podemos jugarlo con Control. Vamos a darle New Game. El juego está en inglés. Entonces, espero entender gran parte de lo que dicen acá, ¿no? Sonidos del reloj. Sí, dice hay clock strikes o golpeteos o... Sí, algo así del reloj. Hola, lamento no escucharte. Ay, Dios mío. He estado muy ocupada intentando encontrar algo sobre este lugar. Tú no me creerás, pero conozco lo que... Yo sé lo que realmente vi o lo que realmente creo y están pasando muy rápido los textos. Está lejos, en una carretera abandonada, unas pocas millas de la planta de electricidad. ¿De dónde? Entonces, yo nací este mensaje hablando con gente que conoce gente que conoce gente que se ha ido, ¿sí? Ella dijo que hay mucha gente loca. La cosa es que nadie ha vuelto de allá. Por eso es que te estoy escribiendo algo así. No es una advertencia. Posiblemente ya esté allá algo así. Solo estoy buscando algo que tú sabes. Lo siento, pero no tenía otra opción. Algo así. ¿Sabes que no puedo mantenerme... ¿Qué? ¿Sin saberlo? Algo así. ¿Sin saber? Bueno, me gusta... Me gusta la forma en que va pasando todos los textos y eso. Entiendo. Creo y entiendo que por darle esta estética muy PlayStation 1, no nos permiten leer los textos un poco más lento. Porque además será como una cinemática, realmente. El juego se ve muy bonito. Se ve muy bonito porque sí te hace pensar un poco en Silent Hill. Siento incluso que te hace pensar más en Silent Hill que en Resident Evil, pero sí. Sí, sí, sí. Están fuertemente inspirados en estos juegos. Mi pregunta es qué. ¿Ya llegó el lugar? ¿Tengo que entrar a esa casa o qué? Ah, bueno. Otra cosa. Este juego es una demo. El juego no ha salido. Se supone que iba a salir para el año pasado. No salió. Dice... Está cerrada. Dice que no debe ser tan fácil como entrar allá. Esto es una demo. El juego al parecer se retrasó. Dice que adentro se ve oscuro. Entonces, al parecer, la nueva fecha como de lanzamiento va a ser en el año 2025. Vamos a ver si eso ocurre. Ojalá se le cumpla el sueño de lanzarlo pronto al señor Vincent. Mis mejores deseos, señor Vincent. Espero que así sea. Bueno, no pudimos abrir allá, pero... Pero allá hay como otra. Sé que otra va ahí. ¿Puedo correr? ¿Puedo hacer algo así como correr? En estos juegos... No se podía. No recuerdo que se... Ah, bueno. Aquí ya sé cuál es el menú, ¿no? Puedo ver el Star Wars, equipamiento... Bueno. Vamos a... A ver si de pronto allá al fondo me puedo entrar. Por este lado trasero de la house. Está también bloqueada. Sí. Oiga, no hay ningún camino o qué. A pesar de este estilo muy de este tipo de videojuegos. Siempre es un poco raro adaptarse, ¿no? Como a este tipo de... Una pila de madera. Se nota que no se ha movido en años, algo así. Como que no se ha movido en años. Me da mucha curiosidad porque esto de estrellarse contra estructuras y eso es un poco extraño, ¿no? Hoy en día ya con... Cuando jugamos los otros juegos no... No nos vemos tan afectados por esas cosas, ¿no? Ah, sí, sí puedo correr. ¡Ay! Camine, camine. Vamos, a correr. A ver, demos la vuelta por allá. A ver qué hay por acá. Hay unas barandas tiradas. A ver si por esta puerta sí podemos entrar. ¡Sí! La abertura de las puertas a los... A los... Es recién nivel uno, ¿no? ¡Guau! Acá la cámara... ¡Osh! Necesito iluminar. Acá hay algo que brilla. No suba las escaleras, tonta. Todavía necesito... ¡No, no, no la suba, no la suba! ¡No la suba! Necesito primero que vaya aquí. ¡Que no suba las escaleras! Que vaya aquí y agarre esto. ¿Qué agarré? Una vela. ¡Claro! Me sirve. Ah, pero... Espera, ¿qué hice? La coloqué. ¿Pero no puedo coger el candelabro? Ah, al parecer debo conseguir la otra vela. No sé dónde estará. ¿O por qué la recogí? O sea, no entiendo. ¿Si la recogí o no la recogí? Ah, sí. Sí la recogí. Equipar. Ah, miren. ¡Guau! ¡Qué chévere! Sí cambió bastante la iluminación. Nada útil en estos... ¿En estos qué? En esto de mesita de noche. En este closet. Nada importante, dice. A ver, veamos aquí. Esta puerta. Sí, se abre. Ay, Dios mío. No me pongan esa musiquita toda. A ver, acá hay algo. ¿Un humo? Ay, Dios mío. Bastante inglés. A ver. El Thout. Todos los... Como todos los hombres. El yo no sé qué. Como todos los hombres. Cambia constantemente. Ah, no lo entiendo. Mientras el artista crea imágenes recordando. El yo no sé qué. Que el miedo de muerte fue tal vez el... No sé qué de su arte, todo el arte. Tal vez también las cosas de la mente. Nosotros tememos morir. Nosotros... Es como un tratado. Pero no entiendo. El problema de que no entienda bien todo el inglés del texto es precisamente. Pues que... Ustedes saben que estos juegos tienen muchas claves. Muchas contraseñas. Muchos textos. Muchas ideas para tener en cuenta. Incluso el mismo juego al inicio dice que tengamos papel y lápiz para cualquier tipo de puzzle que necesitemos resolver. Este cuarto es notablemente... No, ¿qué? Mejor. Comparado con los otros. ¿También tiene electricidad? Ah, porque eso es un computador. ¿Pero de aquí qué puedo tomar? ¿Algo puedo tomar yo? Oye, ¿y la vela se va desgastando o qué? ¿Cómo sé si la vela se está desgastando? ¿Esto qué es? Esto lo puedo coger. ¿Qué hay aquí? No. ¿Estuvo alguien aquí? Es lo que está preguntando. ¿Estuvo alguien aquí? Pero no hay nada por aquí para recoger, por decirlo así. Ah, el baúl. Esperen, el baúl de pronto tenga algo. Ay, no me acostumbro mucho a estos controles. Siempre... Siempre es... ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué era una demo? Esperen, pero... ¿Qué? Yo puedo guardar mis ítems aquí. Si esto no fuera una demo. Ok, lo que nos da a entender que en el juego vamos a encontrar a veces muchos ítems y es bueno almacenarlos porque hay que saberlos administrar. Ah, mira, ahora sí. ¿Podemos guardar partida? Ah, podemos guardar la partida. Para eso son los computadores. Interesante. Es solo para eso. Aquí no hay nada más de valor, ¿cierto? ¡Ay! Me gusta la perspectiva que lean cuando ya está entrando para que uno se enfoque precisamente en lo que ellos quieren, que es el texto. La lectura. Bueno, vamos entonces a la otra puerta. Ah, la desbloqueé. Estaba originalmente bloqueada, ya la desbloqueé. ¿Con qué? Ni idea. Uy, qué miedo. Qué miedo. Nada particularmente. Nada particular. Uy, ¿qué es esto? ¿Una chimenea? Un lindo... ¿Una linda qué? Una linda... ¡Ay! Miércoles. Vi algo. Ay, no. No, no, no. A ver, yo guardé partida, ¿no? Pues vamos a ver qué es. Ya no está. Ya no está. Pero venga, quisiquita. Venga, que quiero ver qué hay por acá. Que sea de... Que sea útil. ¿Puedo entrar a la cocina? Entre a la cocina. Quiero que... Sí, sí hay cosas. Mire, carne. Espere. Ah, esto me llama la atención. Ay, Dios mío. Esto me llama mucho la atención, la carne. ¿La puedo agarrar? Sí, miren. Ah, no, no es carne. Es un kit de primeros auxilios. Obvio. Obvio. La nevera, ¿qué tal lleve algo? Bueno, nada más destaca acá. Ahora sí vamos a ver dónde estaba el bicho ese que vimos caminando. Bichito. Bichito. ¿Dónde estás? Bichito. Ay, huevis. Muévase. Así es como quiero. Nada interesante en el ropero o algo así. ¿Y este sillón qué? Parece que yo puedo moverlo. Espere. Es mi impresión, no puedo moverlo. Ay. Métase allá. Quiero a ver si puede moverlo. No, no lo mueve, no lo mueve, no lo mueve. Listo. Acá hay una nota en una silla. Que asumo que será importante. Niña, léala, léala, léala. Niña. El mensaje se ve... ¿Escrito cómo? Si esto es real. Si este lugar es... ¿Es el que ellos dicen? Si es el que ellos dicen. Yo no sé cómo se sentiré. Si no vuelves y algo encuentras aquí, yo intentaré lo mejor. Aquí hay como una ventana rota. Puedo salir por ahí. Y... Y otra chimenea. Pero el bichito se nos fue. Y si usamos la cámara, ¿será que si la usamos ya algo pasa? ¿O nos metemos en problemas? A ver. Hacemos la cámara. Cámara y film. Asumo que debo combinar la cámara con el fin. Equipar. A ver. No. Nada. Sigamos usando la vela porque ¿qué más? Pero parece que la cámara la podemos usar. O sea, el juego. En el juego, la cámara tiene cierto valor. No sé cómo decirlo. De ayudarnos a combatir fantasmas o monstruos. No sé bien qué es lo que vimos allá. Pero sí me dio un poquito de miedo. ¿En dónde estoy? Aquí no era donde estaba originalmente. ¿Este es otro cuarto? Este es otro cuarto. Este es otro lugar. Yo no había venido por acá. Y esto son otras escaleras, ¿cierto? Mira, acá hay algo tirado. Espere que allá hay algo. ¿Qué es esto? ¿Y aquí abajo qué? ¿Esta puerta por dónde conecta? Bloqueada, dice. O sea, que lo mejor será subir de una vez. ¿Por acá? ¿Subimos? ¡Diotito, qué viejo! ¿Escuché algo? ¿Es el reloj? ¿O es algo más? Es que aquí hay varias puertas. ¿Sí se dan cuenta? Esta es otra. ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Esto qué es? Ahí la luz. Son tres puertas. Vamos con esta primero. ¡Ay, niña! Se escucha re duro el reloj acá. Ah, es este. Tremenda referencia. ¿Qué, debo moverlo? Ah, sí, debo moverlo. Pero, ¿cómo sé qué horas debe ser? O sea, ¿cómo sé cuáles son las horas que debo apuntar? Debe haber por acá algún papel. Cantidades de libros, dice. Cantidades de libros. Nada útil. Desbloqueada. Vamos a ver si pronto por esa puerta encontramos alguna respuesta. Ah, idiotito. ¿Otra subida? Ah, es por donde originalmente subimos. Por donde originalmente hubiéramos podido subir, digo yo. Y acá hay otro cuarto. Uy, qué miedo. ¿Qué es esto? Ah, es que hay un tercer piso. Ah, no. Yo no me voy al tercer piso hasta que no mire todo el segundo. ¿Ya mire el primero? Hasta que yo no vea todo el segundo. Ah, no, no hay cucas. Vamos, vamos. Su, 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 su. Sí, ¿por qué? Sí, es que es por acá. Por donde nosotros veníamos. Son las mismas escaleras, sí, miren. De donde veníamos. Entonces no, vamos bien. Suba, niña. Devuélvase. Vamos por acá. Vamos a explorar todo el tercer... El segundo piso. Y después nos vamos para el tercero. Yo no me voy a... No, no, no. Tengo que descubrir qué horas debo poner en ese reloj. Esa es mi... Esa es mi tarea. Vamos a ver esta puerta. Dice... Hay un aroma que emane de esa puerta. Dice que no puedo entrar. Como de que no... En este momento no puedo todavía entrar. Vamos a ver esta otra. Esta sí. Entonces en el segundo piso hay una puerta a la que no podemos entrar. Asumo que esa puerta se desbloquea con el reloj. ¿A qué sí? Uy, qué deterioro el que hay acá. A ver. Yo tengo la misma aquí. Bomb Box. Nada... Ahí, nada adentro. Este cuarto... No sé qué dice. Acá hay algo en una carta. Acá hay una carta. Acá hay una carta. Diario de... ¿Cómo se dice? Como diario del cuarto. Diario de... Sí, de... Solo unos pocos días para notar cómo... Tú sueles... Cambiar... ¿Qué? Olvida... Tu anillo... Olvida tus llaves... Deja tus llaves... Los fantasmas en blancas capas... ¿Qué cosa tan terrible? Extrañas... Extrañas despidiéndose. 12 y 15. 12 y 15. Ahí está. Esa es la hora. Esa es la hora. Vamos. 12 y 15. Entonces vamos... A desbloquearla en el reloj. Si en algo afecta... Esta puerta... O se desbloquea algo ahí mismo en el reloj. No lo sé. 12 y 15. ¿No? Miren. Oh my God. La encontramos. Qué miedo, amigos. Ahí dio titro. Guau, una llave. Ah, para mí que esa es la llave de ese cuarto. La llave... Ah, no. Dice llave del ático. Un ático no está ahí donde esto... Donde nosotros ahorita estamos. Entonces subimos mejor al ático. ¿Qué les parece, amigos? Ay, Dios mío. Ya me dio miedo. Porque en teclaves más se exploro, más se pone pesado esto. A ver, ¿dónde es el ático? ¿Cómo es la cosa? Ah, no. Para llegar al ático... Lo tenemos que hacer a través de esta puerta, ¿no? O venga. Intentémoslo. No se pierde nada con intentar abrir esta puerta con esa llave. A ver qué pasa. A ver si le voy a usar a la llave. Usar. No. No, no, no. No es ahí. Entonces sí nos toca ir... Por acá. Ay. Por acá. Por aquí. Y por donde estaban esas sábanas blancas, ahí subimos al tercer piso. Que el tercer piso es el ático, amigos. ¿Dónde más va a ser? ¿Dónde más va a ser? Ay, Dios mío. Vamos al ático. Ya, mío, esos fantasmitas. Bueno, esas cosas que están con esas sábanas blancas. Dan miedo. Dan mucho miedo. A ver, sí. El ático. Vamos, vamos. Suba, niña. Suba, 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 suba. Sube, sube la temperatura. Con el ritmo rompe cintura. Hay algo existido en la pared. Elis. Febrero, 1989. Mary. Abril, 1991. Paula. June. Junio, 1992. ¿Qué son? ¿Personas muertas o qué? ¿Aquí qué dice? Jacob. Augusto, 1993. Vincent. Noviembre, el 94. Sara. Septiembre, el 95. Ay, Dios mío. Me está asustando eso. Y aquí hay más. Clayton, septiembre de 1996. Mara, 1997. Forrest, diciembre de 1998. ¿Y acá habrá más? No, ya. Se acabaron. Lo he bloqueado con la llave del ático. Ay, Dios mío. No me asustéis. ¿Qué secretos veré aquí en el ático? Amigos. Y el ático a su vez tiene una escalera. Cintas vacías, dice. Sí, cintas. El ático azul. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí es tremendo. Es como una puerta secreta hacia un mundo... No sé si allí lo alternativo... Porque miren, miren, miren. Esa es que le era tan eterna. O sea, algo así no va a caber en una casa. Pero me está llevando como un lugar alternativo. Se siente muy a lo Silent Hill. En Silent Hill pasaban cosas así. O sea, el cambio, como alternaba el universo, llamólo real, con ese lleno de monstruos. A veces solían pasar cosas muy extrañas que no se podían explicar, ¿no? Y esto lo es, miren. Un mundo de escaleras y una puerta. O sea, dice, está totalmente rota y no... La puerta se ve... Dice... Está todo... Ah, la... ¿Cómo se llama eso? La cosita que uno gira. Está totalmente rota y no se puede girar. La puerta se ve... Pero no hay nada... Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me debo caer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Tendré que encontrar algo de una puerta o algo? ¿Qué tendré que usar? ¿Qué tendré que usar? ¿Será que usted tendría que usar la cámara ahora sí? No, aquí no sirve. Así. Pero no... Ah, ya le metí un rollo. ¿Pero qué? Pero... No... Necesito encontrar entonces como una manija o qué. O sea, que necesito encontrar. Algo me falta. Una manija. Algo me falta. Esto tiene un mapa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo arreglo? ¿Cómo hago para que eso funcione? O sea, para poder abrir esa puerta. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ese bicho me abordó y... ¿What? ¿En dónde estoy? O sea, ¿eso tenía que pasar? ¿O me morí o qué? ¡Qué miedo! ¡Me asustó ese bicho! Estoy intentando sacar la cámara y se me había olvidado por completo cómo sacarla. Hay algo detrás. Hay algo detrás. Es el mismo bicho. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es como una visión, más bien. Una ilusión. O sea, como que eso no está de verdad pasando. Me gustan estas... ¿Cómo se llama? Estas cinemáticas. Muy también a lo PlayStation 1. Porque PlayStation 1 a veces las cinemáticas... En algunos videojuegos no eran como... O sea, como animaciones creadas. Si no eran cinemáticas con las mismas gráficas de lo que era el videojuego. Y en muchas ocasiones pasaba... Silent Hill, por ejemplo, combinaba como que los dos. En algunos momentos eran cinemáticas... Animadas, por decirlo así. Y otras eran cinemáticas con el estilo del juego. Bueno, aparecía en otro lado. Y está sonando algo raro. No sé si es el estómago de ella. ¿Es el estómago de ella? ¿Qué es lo que está viendo? ¡No me asuste! ¿Qué puedo hacer? Pero... ¡Venga! ¡Saque la cámara! ¡Saque la cámara! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¿Cómo es que saco la cámara? ¡No, pero así me matan fácil! ¡Venga, corra! ¡Pero me mataron! ¡No! ¡Pero es que no podía sacar la cámara! ¡Tú la tenías equipada! ¡Caramba! ¡Mira, ahí la tenías incluso en la mano! ¡Se murió con la cámara en la mano! ¡No, no me digan que esto es la partida que yo guarda hasta donde yo dejé! ¡Ay, no puede ser! ¿En serio? ¡Ay, no puede ser! ¡Uy, no, amigo! Bueno, en este caso, yo creo que voy a dejar hasta aquí la demo. Sin embargo, no sé por qué no pude sacar la cámara. Ahora, en ese momento no la pude sacar. No sé si fue un bug. No sé. Realmente no sé qué pasó, pero la tenía equipada. Se supone que con la cámara los ataco, ¿no? Bueno, por deducción. Porque incluso el juego todavía no tiene como un menú de controles y esas cosas. O por lo menos no lo vi ahorita. Sí está interesante. Está divertido. Genial para los amantes de este tipo de aventuras. Bueno, aventuras de terror. O survival horror. De la vieja escuela. Difíciles, pero con experiencias muy chéveres. Este juego está interesante. Sin embargo, claro, yo nunca más guardé. Y nunca recurrí al guardado. Y ahora miren lo que me pasó. Entonces, bueno. Yo sé que obviamente el juego va a salir el próximo año. Todavía esto es una demo muy joven. Puede que eso sea un bug relacionado con esta demo. No estoy tan seguro. O puede que yo sea muy malo. Pero bueno, amigos. Vamos a dejar hasta aquí Airworm. Realmente se ve interesante. Me hubiera gustado más practicar esta parte de sacarle fotos a los bichos y vencerlos sacando las fotos. Porque son como seres de luz, por decirlo así. Pero bueno. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!